¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Choco pongu neiko uoi uoi onindo cho Choco pongu neiko uoi uoi onindo cho Ohi mbi yu wa madianyu yu wa go uoi siro Ohi mbi yu wa madianyu yu wa go uoi siro Uyo madito teno yu wa go uodo saso Uoi machalo sungu juli asayungo lotero Juli o die polo rateko ongeo tikuote Ngamoe radiera gitio mate kicharadiro Kiwa jadiera neungado ngimane Kiwa jadiera chuli neuge wajigengado Kiwa jadiera neuneko uoi siro Chuli tono nindo aworo sana nilo jajuo Jambala ranyo rumo aworo sana nitoa ngetek Ja kwenji chuli onindo aworo sana niti mielich Jaduongi wa benado saso neiko uoi Komchunye leru agyalia teke nene no makene Piwa nge chuedza duto picha julie manene wange Piwa nge chuedza duto picha julie manene wange Abiero yu wa jahel mama neiko uoi Nyakwarokungu na kijuro pio nene no makene Kosiko kuyo koparo julichoko o ringo dalang Kosiko kuyo koparo julichoko o ringo dalang Nyamalo yu wa chao dene dengo maletu Iwe ya kamama katoriti yoge juliawa Iri ngana ngope chiengane ni kendo juliawa Kanu seneke dakne uya kie muandu Kanu seneke dakne uchamieringe Kanu seneke do dakne uteri echi ege Oooo, kito pe polo malo Chuli wa lemoni ki donye dala Paradiso malo dala maler dala mosinge Paradiso malo dala ginoa dala gelija Paradiso malo dala ginoa dala gelija jana bi Kito pe pau Ya kwara teno nyodielo, ya kwara yungo kara huoi Ya kwara chola nyakakua, ya kwaro kungu polo huoi niyo Kito pe polo malo Parie chien, nitundo kuyo giparo herani Parie chien, usepe rio kuyo gigombo neni Parie chien, wadonyo kuyo giudikanye Kiyo rie kataleki, iu o koti kue chugi Orie katakoto, bemundo chue waparigodo Kitikitimbeni, miwe yonua waparigodo Chulini somo, nyeke balari ayo waparigodo Jaudini ero, dongiwe yonua waparigodo Luciani nyakini, josefudo mwaparigodo Mwandu ni duto, manilo sote waparigodo Pichini ero, juli dongodo mwaparigodo Pichini ero, juli dongodo mwaparigodo Musepe ni duto, juli dongodo mwaparigodo Timbeni duto, juli dongodo mwaparigodo Kiyo rie katale, kondi wo kodwa ikue chunwa Orie katakoto, emundo chue waparigodo Mwaparigodo, juli Adhyambo yu wako seporumo Odeno nyodelo, bilisento yu wako yudikanyen Doli nyatiu, anyango yu wako gombo neni Ogongo nyadiyo, diliani yu waksumolokuyo Ogongo nyadiyo, diliani yu waksumolokuyo Yongo penjo gachunye, bende chiengone ndiye juliawa Lili penjo gachunye, bende chiengone ndiye juliawa Jaduo ngonjuwa, kodoko la teki yudikanyen Dege ayungo, jaduo ngpejo nilalkanyen Ajualawayu, giro saumajogongo neni Fibiwayu, gimathayu wa kitimorina de julie Kicho pe polo malo, chuli woy monsomo Kicho pe pao Kicho pe polo malo, diko manamos Kicho pe polo malo, diko manale Kicho pe polo malo, diko manamos Odiyambo kodayungo, ne waiko olalelo Odiyatokodo bel, ne waiko olalelo Ayungo wono kara, ne waiko olalelo Guduko dojua, ne waiko olalelo Nerea chola nyaseme, ne waiko olalelo Nijina chola nyakano, ne waiko olalelo Polina mundi nyasembo, ne waiko olalelo Ochiengu woda oko, ne waiko olalelo Dani nyaki mbuta, ne waiko olalelo Teri woda oko, ne waiko olalelo Wadu woni shiro, ne waiko olalelo Malito ziko yo kanyana Oh, solo woda Nerea chola nyakano, ne waiko olalelo Nerea chola nyakano, ne waiko olalelo Al non mo, co see Ne waiko olalelo Nerea k restedu, ne waiko, ne waiko 請 yu seo u.m. Niya, sai mo lo ke chu nyi mboro man allo Kylill assessor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hello, hello, hello. Regi, y'all... Ae, y'all 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 Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola A tu pacheme ishamema Mama Rushe Ro, tuishi, wa amani, mapepi yake mungu Ni chokopilo kajotiposona alori, alori leke Mane atilo mkai, ano mama, sikayone aji love day, nye gijeje Nimo tono nyajobode, uli esbo niko dugo ¡Suscríbete! 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 Calando ere, aki nyingima na mabendo ya muta Calando ere, aki nyingima na mabendo ya muta Nadudo ere, ila nyingima na anya kwa rocogo Nadudo ere, ila mbuta anya kwa rocogo Calando ere, imake lueta, mbunda teri epu aicha bacho Nadudo ere, imake lueta, iti tira e kindu kaoncha Adi ya nejuo cha mogena Adi ya nejuo cha mogena Adi ya mose mocha moera Adi ya moseo cha moera Adi ya neemara mogena Adi ya neemara mogeni Ibe itera pacho kokise Ibe itera pacho kokise Adi ya nejuo cha moera 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 Beru Masungo, Beru Masungo, Nya Josimi, Nya Ima Nya Kabukayo Oh, Aki Nyingi Mana, Aki Nyingi Mana, Maero Gichu Nya Jujo Beru Gikite, Beru Gikite, Kako Woto, Kako Loso, Nya Godisio Beru Gikite, Beru Gikite, Kako Woto, Kako Loso, Nya Godisio Beru Masungo, Beru Masungo, Nya Godisio Jabari Aki Nya E, Aki Nyingi Medi Emi Kongo Elo Aki Nya E, Aki Nyingi Medi Emi Kongo Elo Aki Nji Jabari Aki Nyingi Medi Emi Kongo Elo Asuera Aera diera, hilda daero mohigojili Aera diera, hilda daero mohigojili Orito kimana nyakinu daero mohigojili Orito kimana nyakinu daero mohigojili Akinji jabe, akinji wendi emi kogo elmo Aera diera, hilda daero mohigojili Orito kimana nyakinu daero mohigojili Akinji jabe, akinji wendi emi kogo elmo Vi e koloso, akinji beru mohigojili Tiende kowiro, woche boruako mohigojili Lepe koru wako, akinji beru mohigojili Peje koru wako, akinji beru mohigojili Lepe koru wako, akinji beru mohigojili Akinji jabe, akinji wendi emi kogo elmo Apenjo chunya, utapenjo peka era muandu Apenjo chunya, utapenjo peka era muandu Awaradiera, nukenda uoro peka era rumbo Awaradiera, nukenda uoro peka era rumbo Akinji jabe, akinji wendi emi kogo elmo Akinji jima na maonge moro mapi mokode Anji so ganda teke na timonenda kapodangima Akinji jima na maonge moro mapi mokode Anji so ganda teke na timonenda kapodangima Negi makombuta, negi terae odibura Buda duaro kethonya koma podi sombo akinji jabe Negi makombuta, negi terae odibura Buda duaro kethonya koma podi sombo akinji jabe Negi ndemo pogo wa, negi baroni nyalo rumbo Gimanya sayori wo, o genga doma nyalo kogo Negi ndemo pogo wa, negi baroni nyalo rumbo Gimanya sayori wo, o genga doma nyalo kogo Akinji jabe, akinji wendi emi kogo elmo Akinji jabe, akinji wendi emi kogo solo Kulabuta! 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 Kulabutabuta! ¡Suscríbete al canal! 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 Rosi nya mama Akwa iera Nimi ya ilve Ah Asimbo koki sepacho Keno rando Uluwune asimbo Politi jaganga Ayuyo Paranga Anya jodongo Nyathigo bado chela Kalando itka Nenya josako Aluongi Anya joveka Neko kiyo yeba Yote lesi pasira Ka iya kobanda Awana hukili Anya joveka Neko kiyo yeba Yote lesi pasira Ka iya kobanda Awana hukili Aoko Aoko Kukisema Ngi majo Kuhuotuto Umiyo Engimana Samama Kwa loko Nto Anbenda loko Abeni Abeni era Mori Ngo Asimbo Kuetu Era Lichko Jonjo Kumi Ongenga Matali Jose Mnono Ongenga Maduare Makpana Era Era Ngo Mbucha 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 Mondo Konye Rosi Nya Mama Akwa Iera Nimi Ailbe Mbucha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Obureja kodongo siepi, oguna majasemo siepi, ulo ulo ulo, manopendo siepu ni Azam kia rongo tuwa ichu, oima mungana, azam kia rongo tuwa ichu, oima misepa, azam kia rongo tuwa ichu ok laso ulo boli ulo 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 iro ulo ulo iro ulo 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 u lo ulo 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 kwa tome eku barib cha mron mar Holdhandari israel ek juu, kwa tome ulo ulo mu kua tomey israel, assembly y church of god ¡Aleluya! 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 ¡Pinko! 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 ¡Oh, mambo gado! Malaco voy a limón ¡Oh, mambo gado! Monches voy a monsiefar ¡Mambo gado! Parosa voy a monsiefar ¡Mambo gado! Sada suena voy a monsiefar ¡Mambo gado! Crispe voy a monsiefar ¡Mambo gado! ¡Oh, mambo gado! ¡Mambo gado! ¡Cula buta! ¡Cula buta! ¡Bucha! ¡Requiputa! ¡Mambo gado! ¡Mambo gado! ¡Mambo gado! ¡Mambo gado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya como si Ya menos si que te lo sigo en la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!